Previo al debut del West Ham contra el Manchester United en la temporada 2017-18 de Premier League, el estratega Sláven Bilic habló de Javier Hernández y halagó sus cualidades tanto dentro como fuera del área rival. El director técnico Hamas reconoció que los movimientos del delantero mexicano son de un futbolista de élite, y no dudó en afirmar que de primera se ve que es un elemento superior. Está hambriento, en forma e inspirado, dijo Bilic, al tiempo que agregó, sus movimientos son realmente top, él sabe en todo momento dónde y cuándo tiene que correr, se aprovecha de los defensas, sabe dónde colocarse y ellos no pueden verle ni seguirle. Enseguida se ve que es un jugador superior.